La gritería es una festividad nicaragüense en honor a la Inmaculada Concepción de María. Estas fiestas religiosas se celebran en todo el país. Para Carmen Velázquez esta es una fiel debuta de dicha imagen y esta es la primera vez que celebrará la Virgen este 8 de diciembre en Managua como una manera de pagar promesa y pidiendo por la situación que atraviesa el país. Estamos celebrándola entre medio de toda la crisis que está pasando y es una promesa que estamos haciendo porque estamos con vida a medida de todo lo que está pasando en el país. Entonces le damos gracias a ella que estamos con vida. Y que seguimos adelante y que esperamos que esto se componga. Que la canten con devoción y más ahora con mucha más devoción por lo que estamos en estas cosas que está pasando. Entonces pues esperamos que la gente pues venga pues a gritarle el canto a la Virgen. Y la mía bien ordenadita. Por ejemplo se invitaron a ciertas personas al mediodía para hacer el rosario y después ya le quedan damos el brindis pues a la gente pues. Primera vez que la estoy haciendo aquí en Managua. Antes en León pues la hacía año con año. Pero ahora pues la estoy haciendo con promesa a estas cosas pues. Estamos viendo a ver cómo superamos más adelante. Usted sabe que ahorita como estamos, la vida, la situación, no hay trabajo, no hay esto, no hay el otro. Estamos pasando por una situación terrible. Velázquez afirma que a los participantes se les entregará la famosa gorra. Su brindis, su gorra pues tradicional y una su comidita que le va a hacer a los niños. Se le va a hacer aparte la comida a los niños. Primero la purísima y después viene la comida de los niños. Viva María, su nombre es Incesal, su nombre es Incesal. Por eso estamos yo, también con vos, viva, viva María, viva, la Virgen Eterna. Viva María, viva, la Virgen Eterna. Viva María, viva María, viva María, viva María. Noticias Tóxen, Darlen Telles.